¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué bueno, Marita! ¿Cuántos años llevabas viviendo allá? 12 años viví en Estados Unidos. Uno en Lloria y otro... Seis años en Lloria. ¿Quiénes hijos allá en Estados Unidos? ¡Ah, claro que sí! Mándale un saludo a mi novio. ¡Ah, tu novio! No, yo ni los conozco. ¿Cuál de todos? Tengo dos. Dicen que tiene dos hijos muy guapos. Ah, uno se llama Luis Alberto, Juan de Dios, y mis hijas Yesenia Soto, y Aide también. Cuatro. Tengo allá. Bueno, pues le mandamos un saludo, muchachos. Cuídense ahí donde andan. No van a andar haciendo travesuras, que lo vayan a sacar. Él es el tronco, 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 ¿cómo le dicen? Ya cuando sientamos, tron, están aquí. Ah, pues, ¿qué más se le va a hacer? Bienvenidos, mis hijos. Sí, ¿verdad? Claro. Ah, y aquí, mira, el que sea pura con sal y chile, nos las echamos. Y frijolito, a vez en cuando. Y blanquillo, hay mucho blanquillo ahorita. ¡Uy, ahorita! Bueno, aparte de los otros blanquillos que cuando te pones a beber, se te acercan. Ay, manita, ¿qué hacemos con los hombres? Por eso dicen que los hombres cada día más se parecen a los teléfonos públicos. Sales a la calle, vale que vas a encontrar un teléfono público. Es raro el que te encuentras y el que no está dañado, está ocupado. Así los hombres. Por eso hay que cuidarlos, manita. Pero tú tienes tu pareja. Ah, claro que sí. Manita, pásame una receta. Mi marido ya me anda dejando, ¿cómo le haces? Ah, pues, debe de apreciarlo. También tú cuando llegues de trabajar, debes de darle de comer. Porque hay muchas mujeres que ignoran a los maridos. ¿Por estar con el celular? Con el celular. Y andan buscando en ese Face, andan buscando otro. ¿Será? Ah, pues, claro que sí. Y yo, como yo no tengo ese Face, y yo ando, pues, trabajando. Yo, en mi vida, es puro trabajar. Manita, eso tiene razón. Además, el juez está aquí abajito, ¿verdad? Este, no es cierto. Es el mejor juez. Como dice usted, comandita, al hombre hay que atenderlo. El hombre que no lo atiende uno en la casa, se va a otro lado a que lo atienda. ¿Quieren mandar algún saludo, Estarcita? Ah, para todo, para todos. Para todos los del capricho que están allá en el norte. Que se acuerden de acá. De su familia, de sus madres. Aquí dejaron el obligo. De sus padres. Y aquí dejaron el obligo. Que no los abandonen. Porque yo, a mis hijas, a mí no me abandonan. Gracias a Dios, que a mis hijos son perfectos. Saludos. ¿Cómo se llama tu hija? Ah, una... Aidel, Yesenia, Juan, Luis. Un saludo para ellos. Tienen un amor de madre. Cuírenla mucho y valorenla. Esto fue todo. Muchísimas gracias. Y tenemos más del nuevo capricho. Seguimos en la comunidad del capricho. El nuevo capricho. Pues estamos visitando viejas amistades. Aquí estoy ahorita en la casa de nuestra amiga, doña Blasina González Silva. Blasina González Silva. Blasina González Silva. Doña Blasina. ¿Cuánto tiempo sin verla, doña Blasina? Yo he ido al rancho, pero no te veo. ¿Cómo andas para acá? Dicen, cástula mariche, cástula mariche. Tiene mucho tiempo que se vino del rancho alegre. Oye, ¿te sabes algunos versitos que nos puedas regalar alguno? Este, nos dijeron que ustedes saben unos versos muy picocitos. Yo me sé alguno. Por aquí me ando paseando para que todas me vean. Las habladoras hablando cómo no se arrebatean. Son putas guardas de escoba y nomás la cola menean. Por un tiempo fui querida. Fui la joya adorada. Y hoy por la ocasión. No soy querida, no soy joya, ni soy nada. Pero por un tiempo fui la consentida de esta hija de la tisnada. Negrito, ojos azules. Yo te mando a visitar. Que busques nuevos amores porque me voy a casar. En el bandango te espero y yo contigo he de bailar. ¡Bravo! Ese está bueno. Oye, los versos de antes, ¿verdad? Como que eran más bonitos. ¿Dónde te los aprendiste? ¿Dónde los escuchaste? Tú, los íbamos al río con las chamacas, al río. Y eran bonitos. Las chamacas, los íbamos a la punta de arrecha. Este día a estas horas andábamos nadando en el río y echando versos. Es que aquellos eran otros tiempos, ¿verdad? Pero ahora, que se vaya por una y nomás con los chamaquitos, a ver si no ya la van a picar. Por un tropezón que vi, todo el mundo se admiró cuántas tropiezan y caen. Como no me admiro yo. Dice otro. En un vasazo el dorado, tomé el veneno máscrel. Después de verlo tomado, tarde vine a comprender que no hay amores bien pagados que sepan corresponder. Eso es todo. Dime, yo te contesto. Ahí te va otro. Ya las tejas de mi casa, ya se están apurillando. Yo sé que ya no me quieres. Que tu gente anda hablando. Que te busquen la que quieran. Que yo, me ven chingando. Una naranja amarilla, le dijo a la colorada. La trompita tiene buena hija de siete chingadas. Ya no te quiero para amiga, porque eres tan tracalista. Oreja de cucha muerta. Cara de perra pleitita. En aquel cerrito verde, anda un gavilán volteando. No compran huevos mujeres y aquí los cargos colgando. Ya no te quiero, ya no. Porque eres como la cera. Te derrite con el sol y te pega con cualquiera. De allá abajo vengo yo, con mi campana rajada. Si no te callas la trompa, te la callaría trompada.